Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy muy bien, que estás teniendo un día bien bonito, lleno de estos rayos de sol, que sí, ya están siguiendo de atardecer, porque gracias al horario de verano, que al parecer ahora será el horario permanente en donde yo vivo, anochecerá siempre muy temprano, entonces ¿qué te parece si nos apuramos? Pero antes de eso, estos bellos rayos de sol te quieren llenar de buena vibra, de buena energía, que están aquí en forma de este video y muchas gracias por venir a pasar este rato conmigo, ya sabes que aquí tengo yo mi bolsita, que voy a llenar de buenas vibras de solo las mejores y te las voy a mandar a ti, para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Hoy, aunque ya tenemos una temática parecida a videos anteriores, que sí es un haul de Shein, lo quise grabar diferente, esta vez no va a ser solamente mostrándote qué es lo que hay, sino que voy a probármelo, te lo voy a mostrar, vamos a platicar, ¿qué onda? A mí me gusta mucho porque cuando recién llega la ropa, me encanta platicar con mi mamá, con mi tía, con mis propios amigos, de oye mira, próbate esto, cómo te quedó, es tu color, ya sabes. Todo ese chismecito que nos encanta, que por cierto, es muy importante mencionar que ahorita estamos con los descuentos del buen fin, así que aprovéchalos. Hay muchísimos descuentos en la tienda, de que ventas flash, además de que tienen ciertas fechas en donde hay descuentos que tú dices, cuando entras a la tienda, tienen secciones completas del buen fin en donde encontrarás seguramente algo que te encantará. Yo sé que sí. Antes de que me preguntes, esta falda es de Shein y también el chaleco es del col anterior de otoño. Y ahorita vamos a tener algo de invierno, más o menos, no tanto, como que adentrándonos un poco casi al full. Como puedes ver, últimamente yo he querido gravitar más hacia los colores más brillantes, pero ahora sí dije, ¿por qué no intentamos regresarnos a nuestros básicos de ahora y de siempre? Entonces pues como que le mezclé de todo un poco. Ah, que por cierto, tenemos cupón de descuento, que es Melissa Ego, ya sabes, siempre, por un 15% de descuento. O también puedes ocupar, o también te tengo un descuento especial, todos los links de absolutamente todas las piezas que vas a ver el día de hoy van a ser aquí abajo en la caja de descripción. Y ya, ¿a qué te parece si empezamos con el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Y ahora sí que de veras no sé por dónde empezar. Este look es el otoño, creo yo, transicionando y existiendo más bien en noviembre, en donde hace mucho calor aquí en la Ciudad de México. Y todo esto que verás es esperando de veras que baje un poquito la temperatura. Así que con esa idea en la cabeza decidí irme por los pants sets. Pues son esos, son sets de dos piezas que me encantan. Hay de una gran variedad en toda la página y yo he estado horas pensando en cuál elegir. Porque hay abierto, cerrado, crop top, largo, con pierna ancha, con pierna de legging, también short. Entonces, pues decidí irme con este que me encantó porque tiene capuchita. Algo bueno de este video a comparación de los anteriores es de que cuando hago unboxing es mis primeras impresiones. Pero ya haciendo un haul y teniendo la experiencia de unos cuantos días, pues ya te puedo contar un poquito más sobre cada prenda. Y yo creo que eso lo podrás tú apreciar un poco más que la emoción de abrir conmigo las cosas. Pero platícame aquí abajo en los comentarios cómo es que te gustan más estos videos. Este es muy cómodo, sí es algo calientito. Pero la tela, no sé si podrás checar. Tiene como unas franjas y por esa parte es un poquito más respirable. Aunque otras franjitas son de una tela suave. Pero eso lo hace perfecto para estos días que sí, está haciendo clímito templado. A lo mejor como ahorita que ya está atardeciendo me lo podría poner para andar relax, viendo unas pelis. Y la parte de arriba tiene este corte que deja ver un poquito de pierna. Además de que el color, creo yo que decía en la página que era malva. Y creo que me sienta bien. Pero sí, sin duda algo muy muy cómodo puedes estar, que sí, haciendo tus actividades. Además no sé cómo tú medirás el nivel de comodidad. Yo lo mido con, me dormiría con esto. Y este es 11. Entonces, recomendadísimo. A comparación del siguiente, pero aún así me encanta. Y es que lo que sucede es que este de aquí es un poquito más formal. La tela es pana. Igual tiene estas rayitas como caladitas, se le dice creo. Pero el feeling es totalmente diferente. Tengo uno también de Shein que aquí está. Es este. Que también es de pana, pero este es más como primavera, verano. Tanto por el color, el corte. Esta es una camisa de manga corta. El pantalón es más o menos la misma idea, solamente que estés en recto. Y esta, la pantita es un poquito más ancha. Y lo que sí es de que está algo largo. Tú, por ejemplo, mides, pues si menos de 1.60, pues ya valió este pantalón. Si te lo pones con tenis o con un zapato más bajo que con este que tengo yo, que es una plataforma. Te va a quedar bastante largo. Yo mido 1.63, por si te sirve. Pero ve, en mi caso, usando de este tipo de zapatos, está perfecto. Y aún así está como para que te diga, ve, corre. A esa página de Shein.com o a la aplicación de tu celular y cómpratelo. Cómpratelo. Es color navideño. Fíjate que me voy a ir a Michoacán solamente un día de que pasea. El pueblito se llama Tlalpujagua. Es en donde tienen taller de esferas y también tienen una villa de santa y todo maravilloso navideño. Y un outfit así me encantaría hacer el caso de que no haga tanto calor y no estoy segura. Entonces no sé si me lo voy a llevar. Todo depende de cómo esté el clima esos días. Pero sí en cuestión de costuras, por ejemplo, no le encuentro ningún pero el fit de la camisa me encanta. Lo único que sí no me encanta fueron las piernitas que están un poco anchas. Pero no sé, creo que sí me gusta. Le da un estilo diferente. Y pues nada, yo creo que sí le doy como un 10 de 10. No estoy dando calificaciones a todos, perdón. Por no ser constante, pero si me acuerdo les voy a dar calificación. Ahorita está haciendo calor, pero aún así lo aguanto. No sé cómo explicar, pero sí. Me lo compro. Y hablando de calor, un abrigo. Yo ya te había dicho que lo mío es mirar hacia el futuro. Y de hecho, créanlo o no, aunque haya hecho mucho calor, yo ya lo utilicé. Porque fui con unos amigos a San Ángel. Y no sé si tú serás de la Ciudad de México, pero esta es una zona que siempre hace frío. ¿Por qué? Además de que en el centro comercial en donde estábamos, hay pista de hielo. Y estábamos jangueando a un lado de ella y pues hizo frío. Y desde temprano yo andaba con mi saco. Te voy a poner aquí una foto. De que por cierto, saludos a Andrea y Ramón. Siempre ven mis videos. Son los mejores. Los amo con todo mi corazón. Y pues estuvo muy padre. Me gustó. Lo que sí es de que te voy a comentar. El feeling del saco cuando llegó. Yo dije, esto se siente como si fuera fieltro. Y yo sé que la idea de hacerte un saquito de fieltro no suena padrísimo. Lo mandé a la tintorería porque yo dije, esto tiene forro. Está muy bien hecho. Y además de que la tela, como que no presiento que vaya a ser un éxito meterlo en la lavadora. Y pues no me arriesgué. Lo llevé a la tintorería. Y sí, perfecto. Se le quitó la sensación como de fieltro. Se siente muy bien ahora. Se siente como suavecito. Y es el mejor saco que he tenido en la vida. A lo mejor te confundirá el hecho de que haya pedido un saco. Porque hace no mucho pedí uno así, negro. Pero lo que sucede es de que ese era de un material un poquito como si fuera más... Como para la lluvia. No sé cómo explicar. Además de que tenía aquí unos detalles como más cute. Y este está un poco más sobrio, elegante. Y si quiero llevar mi outfit casual y de repente lo pongo al abrigo. Elegancia de Francia, asegurado. Y pues nada, es muy cómodo. No es asfixiante. Eso me encantó. Pero aún así abriga como que rico. Y no lo podría recomendar más. Esta es una de las cosas que digo gracias. Qué bueno que las probé antes de hacer este video. Porque así te puedo decir que ya con el uso es perfección. Es el mejor abrigo que he tenido. Tanto de largo de mangas. De largo de... También de pues largo. Él sí le me gustan los botones, las costuras. Tiene forro. Pero no son de estos de los que suenan feo. O sea, perfecto está. Además de que este no tiene como esta cinta. Que luego ponen en los sacos. Que no me encanta. Pues nada. Este seguramente lo voy a usar muchísimo. Porque tengo un abrigo que este, si no me recuerdo. Sí, es de Primark. O Primark, como tú quieras decirlo. Y lo ocupo demasiado y es café. Y ahora tengo de negro. Y así ya voy a poder combinar más mis outfits. De hora de elegancia, vámonos con un poquito algo más casual. Y he escogido un par de pants o joggers. Creo que también se les llama. Obviamente esto sería con otros zapatos. A lo mejor si me lo pongo con el... A lo mejor si me lo pongo con el abrigo. Puede dar como un look diferente que si es streetwear. No sé si has visto de esos videos. Tanto en TikTok o YouTube. En donde en Francia, Nueva York, etc. Ciudades grandes. Ven a la gente que se viste interesante. Y les preguntan. Oye, ¿cómo definirías tu estilo? Yo diría como cada personaje de Glee. Sue Sylvester. El profesor que ahorita se me olvidó cómo se llama. Y Lea Michele. Oye, me voy a quitar esto. La calidad es excelente. La calidad es buena. Hablando de diseño y eso ya es una exageración mía. No me gusta que los bolsillos estén así. Porque hago esto todo el tiempo. Y es que visualmente como que le da un toque más interesante a la parte de la sudadera. Pero no puedo evitar el tic de estar haciendo esto cuando busco las bolsas. Me gusta. Me gusta el color. Porque el verde invade mi invierno, mis navidades. Y además mi habitación. No sé si la has visto. La pinté toda de verde. Este es otro tema. Los pantalones este. Me quedaron muy bien. Y son de ese tipo que tienen aquí abajo un elástico. Entonces eso hace que no importa el largo de tus pantalones. Te van a quedar, creo que bien. Se van a ajustar a ti. Tiene bolsillos. Es lo bueno. Y también tiene para ajustarse. La parte de adentro se siente suavecita. Y ya me está dando calor. Este para que veas así cuando haga frío. Que si quieres irte a tu mercado 6 de enero de reyes. Con este pants la armarías. Y en agosto. Bueno, ¿qué crees? También me pedí uno rosa. Este lo he visto mucho por la página de Shein. Y no sé con qué dije ese momento. Me llamó la atención el color. No sé si has visto que Valentino sacó un rosa muy parecido a esto. Que ahorita verás otra cosa con ese color. Que pues qué polémica. Porque al menos los mexicanos sabemos perfectamente que ese rosa mexicano. Pero pues bueno. Aquí no vamos a hablar. También no me gusta pegar corajes. Ay, y también perdón por usar pants con zapatos. Pero bueno. Lo bueno que no voy en tercero de primaria. Esta en comparación del otro. Es mucho más fresco. Aunque la hechura es más sencilla. Tanto los pantalones. Porque no tienen esta agujeta para apretar y ajustar. Y tampoco. Tristemente no tiene bolsillos. Pero la sudadera si los tiene. Y tiene de los que son así. Y pues aquí dice Los Ángeles, California. Ay, creo que no he dicho las tallas de todo. Creo que soy 0XL. Pero este es XL de las tallas no curvy. No plus size. Está a gusto. La sudadera está larguita. El pantalón me queda bastante bien. También tiene un resorte aquí abajo. Nada más que es diferente que el otro. Pero el otro tiene como que la costura tipo con resorte. Y este es un resorte literalmente así metido y cosido. Pero son detallitos. Yo creo que también de calidad y de diseño en sí. De entre un pants y el otro. Pero también depende de tú lo que estés buscando. Si es que quieres comodidad. Pero que tampoco abriguen demasiado. Esta es tu opción. ¿Y qué más te enseño? Ya me perdí. Ah, sí es cierto. En sí, ahorita estás viendo dos piezas que pedí. Bueno, tres. La primera y la más obvia es este romper. Que no sabes cómo me están gustando. La idea de... ¿Cómo también se llaman? Overoles. Creo que romper es el de short, ¿verdad? Perdón. Perdón por no saber mis nombres. Este también está perfecto para tomarse fotos de invierno. De navidad. Este sí me lo pondría con esos zapatos para que veas. Este lo usé junto con el saco. Uy, se bajó la luz. Ya me tengo que apurar. Y acaban de poner música. Vamos a ignorar la música. Vamos a escucharme. A mí, solo a mí. Por favor, YouTube, no me regañes. No es mi culpa. Pero bueno, seguimos. Entonces, este me lo puse con el saco negro en la foto. Y la verdad estuve comodísima. No sabes cuánto. Que es la tela. Es bastante respirable y muy cómoda. También se me lo pongo en primavera, verano con manga corta. Va a estar perfecto. Yo creo que el estilo y el estampado es muy versátil para ocuparlo en cualquier temporada del año. Obviamente, que si con tu cuello de tortuga o con rojo lo vas a convertir en algo más para diciembre. Más para las navidades. Me ajustó muy bien de lo que es el largo. Los tirantes sí son ajustables. Tienen esta hebillita que tienen todos los overoles. Y pues nada, me encantó. Tiene bolsitas. Y no sé, me hace sentir como que cute. Muero por usarlo en otras festividades, en otras ocasiones. Y otra cosa también para destacar es el cuello de tortuga. Este venía, de hecho, en un paquete de dos. Tanto en blanco como en negro. Y el blanco había yo leído en las reseñas que se transparentaba y yo no lo veo. Supongo que tenga que ver mucho con que sea tu talla. Tienen aparentemente un poco más pequeños, pero se ajustan bien a ti. Es caladita, por lo tanto, es fresca. Me gusta mucho, pero también la tela se siente gruececita. Y ahorita te estoy enseñando y aunque parezca no transparenta absolutamente nada. Al menos no es mi caso, no es como que yo vea que pase. Y eso que ahorita estoy usando el blanco, mira, me lo voy a quitar tantito para modelarte. Y pues la verdad te los recomiendo mucho. Te digo, vinieron en un paquete y tenía ganas ya desde cuándo probar esta temática de que sean el mismo tipo de prenda. Que sea un básico, pero en diferentes colores. Hay playeras de manga corta con cuello en B. Y ya vimos que vale la pena 100% probarlas. Pero bueno, ¿qué te parece este suéter? Cuando lo vi, dije a la chica, pensé, he encontrado mi suéter ideal. Y no me equivoqué. Lo que es la textura, como que de la lana que no es lana, es poliéster, se sabe. Pero pues no aparenta, esto es lo más suave que he sentido. Tanto en tejido podría hablarse de Shein. Los detalles, el trenzado, o sea, todo, absolutamente todo de este suéter me encanta. El largo está perfecto y además de que las mangas, ve, está justo de aquí, de la muñeca. Y queda como abombada. Tiene bolsitas, ¡ah! Como si fuera poco. Y pues nada, como estás viendo, el outfit ya lo pasé de algo un poquito menos casual y no tan invernal. Algo 100% navideño por la combinación de colores. Y de estar de un clima un poco templado, pero no para tanto, a algo de que sí me va a tapar el frío. Este también es uno de los descubrimientos más superestrella que Shein me ha traído. No sé, no sé qué más decirte, me encanta, ve, chécalo. También te debo de decir que lo pedí pensando mucho en Taylor Swift, inspirado, porque es un cardigan. Y el rojo, sí, sabes, sabes. Pero bueno, seguimos abrigaditos. Y este ya te puedo decir que lo quieren todos los colores, hay a sus colecciones. Vamos a apurarnos. Prendan la luz, creo que sí. Ya la seleccioné. Esto, esto de aquí, me siento un osito, me siento abrazada. Esto prácticamente es una frazada. Te voy a platicar algo, aquí entre nos. Yo cuando hago los pedidos de Shein, a veces pido la opinión de mi mamá. Y ella me dijo, ¿necesitas ese suéter? Necesito, necesitamos, necesitas ese suéter. Y yo dije, como por, o sea, no le vi por alguna razón, o sea, ningún tipo de caso espectacular. No sentí como que valiera un gritito de emoción, pero me equivoqué demasiado. Esto es un abrazo al alma. Se siente, o sea, no te puedo explicar. De eso que se siente tan suavecito y de por sí ya está lavado y huele como a su obitel de bebé. No te sorprendas si lo ves en un futuro, en absolutamente todos los colores. Además de que, ¿qué crees? Tiene gorrita y también bolsitas. ¡Ah! ¿No te encanta? Creo que también había en verde, en azul, en negro, en gris y en café. Así como este, pero pues este es como un osito. También lo quiero en negro y en verde, en azul y en gris. Esas son de las cosas que te pones a la mera hora para ir al Oxxo. Pero pues también dices, ¿qué a gusto estoy? Me traje un poquito de mi casa a esta esquina esperando mi elote con el frío. ¿Sabes? O sea, no sé si me explico. Pero también 10 de 10. Te dije que no me iba a acordar de eso de dar puntuación, pero 10 de 10. Por dentro es suave, por fuera es suave. Es prácticamente estar tocando un osito en la juguetería. Cómpratelo, de verdad. ¡Ay! Ya, perdón por pas darte tanta ansia por comprar cosas, pero pues no lo puedo evitar. Como si fuera poco. Ya sé. Ya sé. Este suéter es perfección. Me encanta. No sabes cuánto me encanta. Además de que no sabes cuánto agradezco esto, el material. Es un punto. Sí, es un suéter. Ya sé. Se supone que te tiene que abrigar. Pero no es de los que te abrigan mucho. Yo sé que la Ciudad de México me la va a hacer. Y seguramente en Diciembre va a haber unos días en donde haya mucho calor. Y otros en donde no tanto. Y ese suéter es para esos días. El punto es como este de aquí que tengo, que es un chalequito. Que es como que, mira, no sé si notas. Ahí en pantallita, que como que se estira bonito. Que es delgado. Ve esto. O sea, de que si le haces así, se transparenta un poco. Pero no es malo. O sea, te lo juro que no es malo. Me encanta. Además de que siendo tu talla, pues qué más que perfecto. Te va a quedar la manga. Igual que con el suéter rojo, es abombadito. Que ¡ah! Es mi tipo de manga favorita. Es cuello de tortuga. Sí. Y ahorita tengo, de hecho, el cuello de tortuga blanco de abajo. Porque pues ya no me lo cambié. Porque estoy tratando de combatir el mal. ¿Es cierto? En contra del tiempo. Y de que se está yendo la luz del sol. Entonces, pues me lo puse rápido encima de esto. Un suéter perfecto para capas. Si te lo llevas temprano. Y está haciendo frío. Si llevas algo de abajo. Y después te lo quitas. Si hace algo de calor. Bueno, pues así funciona normalmente. Cuando te vistas en capas. ¿Verdad? Bueno, ¿qué más te puedo decir? Si tú me conoces. De hecho, hay un video aquí en mi canal. Que es de mi colección de suéteres de Navidad. Tengo una colección completa. Pero, desgraciadamente. Y aquí viene la cosa. Pues algunos ya me quedan muy grandes. Porque yo ya soy como que unas tallas diferentes. De lo que fui hace un par de años. Entonces, sí. Estoy dejando crecer la colección. Porque, de hecho, ya antes de esto se disminuyó a lo mucho. A lo demasiado. Más de lo que yo quisiera. Y por eso, si en algún futuro ves otros suéteres de Navidad. Que no te sorprenden. Por favor, no me regañes. No me juzgues. Ya vamos por los últimos cambios. ¿Qué tan cómoda estoy con este vestidito? Y un overall. Pues le doy un 8.5. Con medias sube a 10. ¿Qué te puedo decir? Me lo pedí porque siempre ha sido mi sueño. No sé. Desde hace muchos años yo quería usar de este tipo de overalls. Tanto de falda de pantalón. X lo que sea. Pero pues obviamente nunca he encontrado de mi talla. Que me gustara. Que me sintiera a gusto. Y por fin ya las encontré. Me encanta. Y esto, los overalls ya los voy a hacer mi nueva personalidad. Ya está hecho. Demasiado tarde. Ya los probé. Ya qué puedo hacer. Yo lo había visto en tienda. Porque ya desde que hago estas colaboraciones con Shein. Yo ya no compro en absolutamente otro lado. Más que sea vintage de segunda mano. Que sé que son piezas muy específicas que las puedo encontrar por allá. Entonces, pues estaba te digo en una tienda física con mi amiga Brenda. Y vi un overall en color vino. Yo dije, sí. Entonces, para que no se me olvidara pedirlo después. Le tomé una foto. Lo puse en mis recordatorios. Y después vi este azul y me gustó más. Y lo pedí. Fin. La tela está padre. Es como una pana. ¿Cómo? Porque se sabe que la pana normalmente, la original es piel. Eso obviamente no es piel. Con los precios y los ofertones, obviamente no va a ser piel. Pero bueno, sí. El material es muy bueno. Se sienta resistente. Está suavecito. Porque te digo que es tipo pana. Tiene esa textura. Además de que tiene este bolsillito. Y con unas medias que, por cierto, mi mamá me regaló unas blancas. Imagínate. Mi outfit. Con esto blanco y blanco. Y con mi overall azul. ¡Ay, qué adorable! Además me voy a pegar aquí como un copo de nieve. Ya seré la niña Zerik de la nieve. Me gustó muchísimo. Los straps también son ajustables. Nada más que sí lo tuve que poner hasta abajo para que me ajustara bien. Pero bueno, lo pedí en mi talla 0XL. Todo es 0XL. Y pues sí. Bueno, es cierto. Siguiente. Última prenda. ¡Yay! Ladies and gentlemen. Te presento mi outfit de cumpleaños. El cual estoy tapando. Porque pues lo ensucié de pastel de cumpleaños. Me la pasé bien a gusto. Fue mi fiesta de hairstyles. ¡Ve nomás! ¡Ve nomás la manga! ¡No te encanta! Esto necesita llevarse a la tintorería otra vez. Porque pues esto tiene forro. Entonces pues en esta casa le tenemos miedo al lavado con forro. Entonces pues ni modo. Espero que salgan estas manchas. Porque pues se nota que me la pasé bien. Pero pues lo ideal es de que se recupere este modelito. Porque me encantó. No sabes cuánto. Subí fotos a Instagram. Me felicitaron mucho por mi cumpleaños. Ya sé. Ya no tenemos que recordar. Pero si me quieres felicitar otra vez en los comentarios por mi cumpleaños. No me voy a enojar. No te preocupes. Pero bueno. Esta cumpleañera se la pasó muy bien. Lo que es el saco. O sea es una preciosidad. No sabes. O sea está súper bien hecho. De hecho tengo esta blusa. La cual la utilicé en otro video. Y cuando la vieron dijeron. Oye qué padre. Eso que tienes puesto. ¿De dónde es? Es de H&M. Solamente que este es una M. Y sí está súper súper oversized. Y no sé. Esta es más como una blusa. Este es sacoblusa. No sé si está bien explicado. Porque no es un saco. No abriga como tal. Si puedes ver. Lo utilicé sin nada abajo. Eso quiere decir que sí está mejor hecho. Además de que pues tiene el plus de las plumitas. Que si eres fan de Harry Styles. Sabes. Hoy mencioné a Taylor y a Harry. Obviamente. Bueno que iba. Pues ya. Todo padre. Me encanta. Lo voy a guardar hasta el fin de los tiempos. A mis hijos. Si es que tengo. O a mis sobrinos. Y les voy a decir esto. Se usaba en mis tiempos. Y pues yo. Yo lo roqué. Mientras escuchaba Harry Styles. Y pues nada. Qué emoción vivir en esos tiempos en donde existe Harry Styles. Ya me desvíe del tema otra vez. Esta sería la última prenda. De ropa estamos hablando solamente. Pero. Los preciosos de Shane me dijeron. Oye. Qué tal si pruebas un poquito de nuestra sección de hogar. Y yo dije. Bueno va. Jalo. Vamos a ver qué hay. Y mi primera elección. Fue esta. Como tipo bolsita. Para poder guardar y proteger. Porque como has visto. He pedido bastante saco. Ya teniendo un lugar en específico. Voy a poder guardarlos. Y pues que se cuiden. Y se mantengan. Protegerlos del polvo. Y de todo eso. La parte de arriba se coloca con velcro. Y pues nada. Es para poder cubrir tu ropita. También ahí puedes poner. No sé. Tu guardarropa de invierno. Para cuando la guardes. O de verano. Si vives en un lugar donde está haciendo mucho frío. Pues que envidia. La segunda opción. Fueron estos banderines. Oh my god. De cascanueces. Que si también me conocerás. Eños pasados. En diciembre. Yo. Exclamo. Mi amor por los cascanueces. Es algo que me encanta. Yo ya había visto estos banderines. Por internet. Debo decirte que me sorprendieron. Demasiado la calidad. Es una lona. Tiene unos arillos abajo. Para que pese. Viene con todo. También con los listones. Con los que se cuelgan. De muy buen tamaño. Y les encontré. El lugar exacto. Y perfecto. En donde colgarlos. Y pues. La coincidencia. De que ya están. Los clavitos estaban. Entonces. Luego, luego. De que llegaron. Los colgué. Y de ahí son. Desde octubre. He intentado muchísimo. No decorar. Absolutamente. Cada rincón. De mi casa de navidad. Pero como que poco a poco. Se ha ido apoderando. La navidad. De mis espacios. Pero pues. Se vienen pronto. Esos videos de navidad. Y por último. Hablando de mi oficina. ¡Ja ja! Escogí esta hermosa. Hermosa alfombra. En color rosa. Había en azul. Y en gris. Me parece. Y esta es la más grande. Está perfecta. Para mi espacio. También le quito. Un poquito el eco. Porque. Aún así. Que hay bastantes cosas ahí. Mi material. Y todo. Con lo que trabajo. No podía evitar. De que se siguiera. Escuchando un poco de eco. Y ahora sí. Ya. Fue el toque final. Está más que perfecta. Esta alfombra. Además de que está súper suave. La verdad. Me da mucha pena. Caminar sobre ella. Ahorita te la estoy enseñando. Un poquito. Solamente para que. Veas bien. El tamaño. Las dimensiones. La forma. Etcétera. Pero yo creo que la voy a poner. Abajo de mi escritorio. Para que pueda. Estar ahí. Sin zapatos. Y muy a gusto. Es antiderrapante. La parte de abajo. Tiene. Como esta textura. De goma. Te la recomiendo. Mucho. Además de que el color. Está bonito. Y listo. Espero que te haya gustado. Muchísimo. El video del día de hoy. A mí me encantó. No sabes cuánto. Perdón por el cambio de luz. Ya sé que ahorita está. Seguramente espantoso. Pero pues. Es que no lo pude evitar. El horario. Como te digo. Ya hace que. Anochezca súper temprano. Y tenga ganas de café. Y por lo tanto. Un pan dulce. ¿Qué le podemos hacer? Por favor. Déjame aquí abajo. En los comentarios. ¿Cuál fue tu prenda favorita? ¿Qué es lo que te gustaría ver? En un futuro. Por supuesto. Ay. No sabes. Cómo me gusta. Estar este rato contigo. Poder platicarte sobre mis gustos. Qué es lo que pienso de la ropa. Y pues no sé. Estos temas me encantan. Siempre me han encantado. Muchas gracias por todo tu apoyo. Te quiero muchísimo. Te mando un beso enorme. Y ahora sí. Yo ya me voy. Pero no sin antes. Recordarte que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo. Que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale la campanita. Que está a un lado. Para que te notifique. Cuando suba el siguiente video. Si YouTube decide por alguna razón. No notificarte. No te preocupes. Tú y yo tenemos una cita aquí. Como todas las semanas. Y a veces dos veces por semana. Con un nuevo video. Ya no se sabe. Sí, lo sé. Perdón. Que día voy a subir. Entonces te recomiendo que estés muy atentos. Pues sí, ya. Ya sería todo. No se te olvide, por favor. Aprovechar los descuentones. Del buen fin. Consigir. ¡Ay, qué emoción! Y utilizar los códigos de descuento. Que te voy a dejar aquí abajo. Los links de todo, ya sabes. También acá. Y ya. Creo que ya no tengo nada más que decir. ¡Bye! ¡Ay, bye, bye! ¡Ay, bye, bye! Ahora estabas muy lejos. ¡Bye!